Ahora vamos a ponerle un ritmito, un estilo, recuerden que estamos de todo tipo de género, ¿verdad? Vamos a ponerle algo que viene en nuestro repertorio para todos ustedes. Y este tema suena, así dice, para que bailen. Así es como nombre. Y este tema, algo de los del sabor para todos ustedes. Y hay que bailar ahí en casita, como nombre hay que subirle a la bocina. Dice Julia, suéltala. ¡Vamos! 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 Y luego seguimos con otro tema para todos ustedes Y este tema se llama y dice así ¡Suéltala! ¡Chumpote! 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 Con los caminos de moterillo de rincón Con Francisco Francisco Conchú Sigue, sigue, sigue Y seguimos, seguimos, seguimos con otro tema Para que sigan disfrutando la buena música de sus amigos hoy y siempre Los de talento R.I.G. 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 Se llama y dice así Suéltala, suéltala R.I.G. Rico R.I.G. 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 ¡Vamos! 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 Música Música Así es, un poco ríe, algo de los del sabor Música